Hoy hay una generación de Miguel Hidalguenses que les podemos decir los hidalgos o las hidalgas porque se vuelven irruptivos. También de manera paralela generamos cultura, aprendemos, generamos toda una generación porque lo hemos hecho desde el 2012, es el único programa social de su tipo en el mundo que se capacite y se le dé el instrumento para la ocupación de ese aprendizaje. En la Cámara de Diputados logramos aprobar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial por unanimidad. Yo quiero reconocer a Víctor, cómplice de este gran logro, a la Alcaldía Miguel Hidalgo. Estoy muy contento de estar con Víctor, que haya sido un hombre con mucha claridad y con esta idea de decir que esta es la movilidad del futuro en la bicicleta. Nos da muchísimo gusto estar celebrando esta graduación de beneficiarias y beneficiarios de esta biciescuela. Nos da muchísimo gusto que ciclistas urbanos se sumen a esta alcaldía y no solamente reciban una bicicleta, sino que se les haya acompañado la enseñanza del uso de la bicicleta, pero también en los conocimientos del reglamento de tránsito y en todas aquellas normas que permiten una mejor convivencia y, por supuesto, tener una mayor seguridad.